¡Hola! ¡Niños y niñas del mundo tricabue! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Esa es la actitud! ¡Positivo! La Miss Prissy, quien les habla, les va a contar un cuento. ¡Miren! ¡Tarán! Les voy a contar un cuento en compañía de unos amiguitos que tengo aquí en mi casa, acompañándome para esta cuarentena. ¿Saben cómo se llama el cuento? El cuento se llama Sorpresa de cumpleaños de los ositos. ¡Oh! ¡Miren! ¡Guau! Vamos a ver de qué se trata este cuento. A la una, a las dos y a las tres. ¡Muy atentos! Un día, uno de los ositos despertó en un día muy especial. ¡Oh! ¡Hurra! Grita Paco Pedacitos. Hoy es mi cumpleaños y me darán muchos, pero muchos, muchos regalos. ¡Miren! ¡Miren qué feliz estaba nuestro amigo osito! ¡Ven! 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 ¡Qué feliz estaba! ¡Era el día de su cumpleaños! ¡Eh! ¡Pero ¿saben qué es lo que pasó? ¡No hay regalos para Paco Pedacitos! ¡Su amigo Darío llega de visita! ¡Era! ¡Trajiste algún regalo para Paco Pedacitos! ¡Pregunta bebé! ¡Eh! Darío contesta que no trajo ningún regalo. ¡Miren! ¡Eh! ¡Parece que los amigos habían olvidado de cumpleaños de Paco Pedacitos! ¡Miren! ¡Oh! ¡Veamos qué más pasa! De repente en el desayuno llega el señor Osito. ¡Pero ¿saben qué? ¡Tampoco tiene un regalo para Paco Pedacitos! ¡Oh! ¡Paco Pedacitos está muy triste! ¡Mírenlo! ¡No hay regalo! ¡Parece que ninguno de sus amigos se acordó de traerle un regalito en el día de su cumpleaños! ¡Ni siquiera se acordaban que era su cumpleaños! ¡Veamos qué pasó! ¡Mira, miren! ¡Paco Pedacitos se va a dormir la siesta! ¡Está muy triste! ¡Pero muy triste! ¡Que por sus mejillas corrían lágrimas! ¡Oh! ¡Pobre Paco Pedacitos! ¡Todos olvidaron su cumpleaños! ¡Miren! ¡Ay, Paco Pedacitos! ¡Está muy triste! ¡Y está preparándose para ir a dormir su siesta! ¡Veamos qué es lo que pasa! ¡Ah! ¡Miren! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Pero cuando despierta de su siesta, apenas podía creer lo que ve! ¡Feliz cumpleaños! ¡Paco Pedacitos! ¡Dicen todos sus amigos! ¡Queríamos que fuera una sorpresa! ¡Oh! ¡Miren, amigos! ¡Miren! ¡Muchos regalos! ¡Están tocando instrumentos musicales! ¡Están bailando! ¡Comiendo pastel! ¡Tomando juguito de frutas! ¡No se habían olvidado de su cumpleaños! ¡Era una fiesta sorpresa! ¡Bien! ¡Y miren! ¡Bailaron todo el día por su cumpleaños! ¡Y colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Miren! ¿Cómo creen ustedes que se sintió al principio Paco Pedacitos? ¡Sí! ¡Estaba muy triste! ¡Porque pensó que todos habían olvidado de un día tan especial como es el día de nuestro cumpleaños! ¡Pero y después que despertó de la siesta! ¡¿Cómo creen que estaba Paco Pedacitos? ¡Sí! ¡Estaba asombrado! ¡Y muy feliz! ¡Con una sonrisa! ¡No podía creer todo lo que habían hecho sus seres queridos por él en un día tan especial! ¿Les gustó el cuento? Si te gustó el cuento, dale like a este video y te puedes suscribir. ¡Nos vemos en otra ocasión! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!